Buenos días a todos quienes están en nuestra cinturía. Vamos de inmediato hasta Santa Cruz de la Sierra. Edmundo Gutiérrez ya nos acompaña en la unidad móvil. ¿Desde qué lugar? Adelante Edmundo, te escuchamos. Héctor, bueno, estamos en el mercado mutualista, esta vez en el tercer anillo interno. Miren cómo está la avenida. Es que los comerciantes han trabajado durante toda la noche para poder rescatar algo de fierro, para poder vender como chatarra y así, bueno, ellos poder solventarse un poquito, aunque sea el resto de los días que les quedan. Hasta que pueda reconstruirse el mercado, hasta que puedan volver a vender también aquí fuera, porque la alcaldía les ha autorizado vender fuera, en los distintos anillos, en el interno y en el externo. Una situación bastante complicada para ellos, pero ya hay compromisos de los que ellos tienen altas expectativas. Uno, el gobierno se comprometió a reconstruir totalmente el mercado. Dos, les van a dar un plazo ampliado para sus créditos también, y que ellos puedan dejar de pagarlos por un tiempo y así abocarse a poder resurgir prácticamente. Y tres, también les van a ayudar con créditos que sean a largo plazo y también con bajo interés. Pero para todo esto todavía falta un poco y la realidad es esta. Vamos a conversar aquí con una señora que ha trabajado también toda la noche. Señora, buenos días. Usted también lo perdió todo acá en el mercado, ¿cierto? ¿Cómo? Lo perdió todo también a usted. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo aquí en el mercado, señora? De cinco y más todavía. Lo que estamos del traslado de los pozos aquí, de este, son 25 años que estamos aquí, 25 años de nada. No tenemos nada. Gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos escuchando un poquito de la historia de la señora Carmen. Es triste, ¿cierto? Pero como ella, muchísimas más, como 1.500 puestos se han quemado acá en el mercado. Y ahora ellos tienen que buscar la manera de salir adelante de donde no hay prácticamente con la realidad que es que todo se les ha quemado. Y es bastante complicado, Edmundo, cuando estamos escuchando estos testimonios. Porque de alguna u otra forma, si bien está ya la respuesta por parte de las autoridades de gobierno, de pronto usted que nos está sintonizando en Santa Cruz de la Sierra, de pronto usted que cuenta con algún negocio de comida, qué sé yo, pueda llevarles algo. Y esto se lo digo porque escuchábamos lo que decía justamente la señora. No tenemos ni siquiera para comer. Entonces, parte de uno, que seamos solidarios. Y es una característica muy importante que nosotros la tenemos marcada aquí en el canal.